México. Donatiu Guillén López será el titular del Instituto Nacional de Migración, IM, en la administración de AMLO. El nombramiento fue dado a conocer por Olga Sánchez Cordero. De igual forma, Andrés Ramírez Silva será director general de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, COMAR. Así, tanto Guillén López como Ramírez Silva se desempeñarán en la Subsecretaría de Derechos Humanos que encabezará Alejandro Encinas. Sus palabras Sánchez Cordero detalló que los migrantes, y la política migratoria que vamos a seguir en el próximo gobierno deben ser sujetos plenos de derecho, no van a ser estigmatizados. Criminalizados o perseguidos. Agregó que estamos buscando los mejores perfiles, las mejores personas para atender, sobre todo, estos temas tan delicados y tan sensibles, porque los migrantes han sido reiteradamente violentados en sus derechos tanto en el aspecto de migrante como en el de refugiado. Hoy lo que queremos es mandar un mensaje, que el cambio es y va en serio. Titular de migración, un representante de la sociedad mexicana Alejandro Encinas, reiteró que hemos hecho su esfuerzo por hacer nombramientos que nos permitan avanzar en los temas de migración y de refugio y creo que estamos enviando una señal muy positiva. Abundó que esta señal consiste en no designar como titular del INMA un policía o un militar, sino que estará un representante de la sociedad mexicana, con una trayectoria de trabajo reconocida en esta materia. Encinas Rodríguez destacó que las estaciones migratorias deben ser centros de atención a los migrantes no centros de reclusión, en donde se llegan a encontrar, incluso, niñas y niños que, de acuerdo con la ley, deben tener un trato diferenciado. Trayectoria de Tonatiuh y Andrés Tonatiuh Guillén López es doctor en Ciencias Sociales, con especialidad en Sociología por el Colegio de México. Se ha desempeñado como presidente del Colegio de la Frontera Norte, entre otros cargos. En tanto, Andrés Ramírez Silva tiene estudios de doctorado en Economía por la UNAM. Ha sido funcionario internacional del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, en Campeche y Chiapas, en Tanzania. Fue oficial de campo para la emergencia de Ruanda, entre otros nombramientos. ¡Suscríbete al canal!